Gracias por ver el video. Y desde ahí, pues bueno, ya hace unos cuantos años y no he parado de preocuparme por el tema. Cuando se me planteó, me plantearon la propuesta de hablar de románico y me dieron a elegir los títulos, pensé que merecía la pena comentar dos temas fundamentales. Probablemente, o a mi entender, dos de los aspectos más relevantes de la significación del románico para la historia del arte. El primero es la configuración del paisaje monumental y el segundo, los nuevos usos de las imágenes. Pero, claro, tengo que combinar eso con qué hay de nuevo en el arte medieval navarro, de tal forma que he decidido hacer dos presentaciones un poco distintas, la una y la otra, en estructura. Y espero que les gusten. Cuando estaba pensando cómo empezar estas charlas, recibí un correo de José Luis Franchet, que es arquitecto de la institución Príncipe de Viana, que están restaurando el Monasterio de la Oliva. Y me decía que habían montado los andamios y que, claro, era la oportunidad de ver el edificio de un modo distinto a como suele verse normalmente. Y la experiencia de visitar edificios en obras, de poder acceder a edificios en obras, para un investigador es un privilegio. De tal manera que yo le agradecimiento de tal manera que yo le agradecí la invitación y la acepté inmediatamente. Y fui la semana pasada. Así que, ¿qué hay de nuevo? De muy nuevo también. Esta es la cabecera de la Capilla Mayor de la Oliva. Y esta imagen es como está ahora. La Capilla Mayor llena de andamios. El transepto también está lleno de andamios. Y para que se hagan una idea del modo como podemos acercarnos, en una circunstancia como esta, a las obras. Ahí ven a una investigadora, a Paula Garate Aznar, que está contemplando, analizando muy de cerca los capiteles que normalmente vemos a varios metros de distancia. Y los está analizando desde unos puntos de vista de los que normalmente no podemos disfrutar. De tal modo que podemos hacernos nuevas preguntas. Y con esto enlazo con algo que se dijo la semana pasada. ¿Qué hay de nuevo? La profesora Ramírez Vaquero nos explicó que lo fundamental de la novedad está en los cuestionarios que aplicamos a nuestro objeto de estudio. De vez en cuando surgen nuevos objetos de estudio y encontramos cosas que antes no existían al alcance de los historiadores. Pero lo normal es que sean las nuevas preguntas las que nos conduzcan a nuevas respuestas. Y lo adecuado es saber formular preguntas, no solo que sean interesantes, sino que puedan ser contestadas en el estado actual de nuestros conocimientos. Porque, por supuesto, todos tenemos muchas preguntas sobre la oliva, o sobre el románico, o sobre cualquier cosa de nuestro pasado, pero en muchos casos no tenemos capacidad de dar respuesta a esas preguntas. Ahora bien, en unas circunstancias concretas, aplicando las preguntas adecuadas en el momento a las que se les puede dar respuesta, pues podemos o conseguimos avanzar en el conocimiento. Estas son las capillas laterales de la oliva, son capillas de testero recto, y les estoy presentando una capilla de las dos que están situadas abiertas al brazo norte del transepto y otra de las dos que están situadas abiertas al brazo sur. Cuando se hizo el estudio de Santa María de la oliva, el estudio previo a la primera intervención, que tuve la fortuna de que me lo encargaran a mí desde la institución Príncipe de Viana, pues ya observamos muchas cosas. Y, por ejemplo, se observaba la diferencia en el modo de construir de unas capillas a las otras. Si yo era una fórmula normal, se empieza por la cabecera, se construyen primero las dos capillas laterales bajas, luego las otras dos capillas laterales bajas del otro lado, y luego se construye el ábside principal. Aquí están viendo que el arco que comunica con el transepto tiene distinto despiece. Ven que aquí no hay más que un arco y aquí hay dos arcos. En las capillas la diferencia entre las norte y la sur. Y si nos miramos hacia el otro lado, hacia el lado donde están las ventanas, también vemos que el despiece de esta zona es muy distinto del despiece de esta zona. Lo que nos lleva a pensar que quien pensó cómo construir esas capillas era alguien distinto. Uno era el maestro que había pensado el norte, otro era el maestro que había pensado el sur. Estas diferencias pueden ser abordadas sin la necesidad de la existencia de andamios. Hay mucho que podemos aportar al conocimiento de cualquier edificio románico de otra época mediante una mirada cercana. Una especie de transmisión a la historia del arte de lo que los filólogos llaman el close reading. El detenerse mucho, una lectura muy cercana, muy aproximada de un objeto de estudio pequeño. Pero al contemplarlo, por así decirlo, con una visión de microscopio, salen a la vista cosas que desconocíamos. Paula Garatea, por ejemplo, ha empezado su tesis doctoral sobre el modo de construir en época tardorrománica en el Valle del Ebro. Y analizando las dimensiones, el formato de los sillares, de las hiladas, ha llegado a una conclusión interesantísima. Y es que la prefabricación, que es algo que va a caracterizar las construcciones de época gótica, está presente clarísimamente en Santa María de la Oliva. Los formatos a los que acomodan los sillares están pensados desde el principio para luego ir ordenándolos de un modo o de otro con distintas variantes hasta alcanzar siempre la misma altura. Así que lo que aparentemente puede parecer un poco caótico, y es que vemos sillares de distintas alturas, en realidad responde a un plan. Está previsto todo. Ha avanzado mucho la logística en la segunda mitad del siglo XII con respecto a lo que sucedía a finales del XI, por ejemplo, en la Catedral de Jaca. Para esto, como les digo, no hacía falta subirse a un andamio, pero es mejor poder subirse a un andamio e ir midiendo cada uno de los elementos. Es más, hoy en día, subidos al andamio, podemos ver cosas que no podemos ver desde abajo. Por ejemplo, viendo de cerca estos capítulos, lo primero que nos llamó la atención es que una voluta está perfectamente terminada o razonablemente bien terminada y la otra no. Y esto nos lleva a dar, una vez que se compare con todo el resto del edificio, llegar a dar una respuesta para este edificio a uno de los problemas típicos que nos planteamos los historiadores del arte cuando analizamos los capiteles románicos. ¿Se han tallado avant la poste o après la poste? Eso dicen los franceses. ¿Han tallado el capitel antes de colocarlo o lo tallaron o lo terminaron después de colocarlo? Otro problema interesantísimo de la historia de la arquitectura del siglo XII es cómo se desarrolla la bóveda de crucería y cómo entestan los plementos en los nervios. Cuando uno está cerca y puede medir la distancia que hay entre el nervio y el plemento, puede meter la mano y tocar si el nervio se ha tallado en forma de paralelepípedo con curva, claro, o si tiene un entrante hacia arriba, si está dentado, pues se pueden ver cosas que nos informan no sólo para el caso de la oliva, sino en general para la historia de la arquitectura occidental, porque así es como construimos la historia del arte, haciendo los estudios monográficos con método comparativo, llegando a conclusiones que puedan ser generales sometidas a futuras revisiones. Claro, aquí está Paula, metiendo la mano sobre el nervio para ver, midiendo cuáles son las diferencias. Es un trabajo de mirada cercana que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero que da unos frutos muy superiores a simplemente las impresiones que se obtienen a distancia. Miren aquí las huellas de los instrumentos de talla, en la misma capilla, y aquí ven las huellas de los instrumentos, se ven perfectamente, mientras que en las capillas del norte, esta es una de las capillas del sur, mientras que en las capillas del norte los capitales están mucho mejor terminados. Se ha repasado después de haber utilizado el cincel dentado o la pieza que sea, se ha repasado para que no queden las huellas. O sea que aquella primera impresión que teníamos de la diferencia de constructores entre quienes habían hecho las capillas del norte y las capillas del sur, se suman ahora muchísimas evidencias nuevas. Esto es uno de los avances. Lo mismo sucede, también veíamos desde abajo, que había agujeros en los implementos que indicaban la utilización de ingenios en una determinada zona del edificio y no en otra. A lo mejor en unas capillas que alcanzan la misma altura, en unas capillas sí se han utilizado ingenios para subir las piedras o han quedado huellas y en otros no. Claro, ahora vemos también agujeritos que no podíamos ver desde abajo o que se veían mal. Incluso en los capiteles. Y aquí tienen los cimacios con los agujeros para esas tenazas, para elevar las piedras en altura. Claro, estamos hablando de que son capiteles que van a estar, pueden estar a siete metros, pueden estar a nueve metros de altura. Entonces, se alivia el esfuerzo mediante este tipo de instrumentos. Pero no siempre se utilizan, ni siquiera en el mismo edificio. En todas las partes del edificio se utilizan. Eso nos tiene que llevar a pensar en cómo se construyó, cómo era el andamiaje en unas zonas y en otras zonas. Podía ser distinto. Así que, como ven, esta mirada cercana, proyectada sobre las obras de arte, es lo que nos permite renovar nuestro conocimiento continuamente. Pero, aparte de la mirada cercana, también es necesaria la mirada en perspectiva. Si no tenemos perspectiva, ni siquiera en muchos casos entenderemos el valor de los datos que podemos recoger con la mirada cercana. No los podremos poner en contexto. Así que, cogiendo perspectiva, nos preguntamos, ¿qué significó el románico para el paisaje monumental? Hubo una simple sustitución de un paisaje monumental prerrománico en el que los edificios eran más pequeños, con menos elementos figurativos, pero que había el mismo número de edificios monumentalizados, pero que había el mismo número de edificios monumentalizados. Y la respuesta probable es que no. Que el románico significó un cambio radical. El otro día se habló aquí del proyecto de petrificación de la riqueza. El paisaje monumental que veía quien recorría el reino de Pamplona en el año 1000, no tiene nada que ver con el paisaje monumental que recorría quien lo hacía en el 1200. Hubo un cambio total. No es que el románico viniera a sustituir con iglesias más grandes, iglesias más pequeñas de piedra prerrománicas. El otro día aquí se trazó un panorama excelente del prerrománico. El porcentaje de edificios importantes que hemos conservado del prerrománico es mucho más elevado que el porcentaje con respecto al total de edificios, que el porcentaje de edificios importantes del románico. Me voy a explicar. Villatuerta no está en cualquier sitio. Villatuerta está en un eje de comunicaciones importantísimo y probablemente asomándose al lugar por donde las tropas musulmanas cruzaban en sus racias hacia el reino de Pamplona. Por eso probablemente está ese programa figurativo relacionado con el ordo de salida al combate. Usún, lo veíamos el otro día, fue visitado por los reyes. Leire era el monasterio fundamental. O sea que lo que conocemos de la monumentalización del prerrománico, en buena parte, corresponde a edificios muy señalados en su día. En cambio, ¿qué tenemos de las iglesias secundarias o de tercer nivel, del nivel de las ermitas románicas que encontramos por nuestros pueblos, en nuestros valles? Muy poco. El románico tiene un rango de construcción de grandes edificios a edificios muy poco monumentalizados, muy amplio. Y el románico abarca la totalidad de las construcciones. Podemos sospechar que en 1250 todo núcleo de población relativamente que superase la condición de mini aldea, luego hablaremos de esos también, tenía un edificio de piedra. Se había producido una verdadera petrificación del paisaje. Y ese paisaje monumental es la base del paisaje que podemos ver nosotros. Y es la base de un paisaje monumental que se ha ido renovando a lo largo de los siglos. Y que es muy distinto, por ejemplo, al paisaje de las ruinas romanas. Porque las ruinas romanas, hoy las vemos, vayan ustedes a Santa Cruz o a Santa Cara o a donde quieran, o a Andelos o donde sea. Van a ver ustedes lo que se ha sacado a la vista en el siglo XX. No estamos viendo lo que veían las personas del siglo XVIII o del siglo XIII. El paisaje romano era un paisaje en el que dejó a la posteridad algo que afloraba en determinados lugares. El paisaje románico está vivo, el paisaje monumental. Se siguen celebrando bodas en las iglesias románicas. Se sigue yendo a misa en las iglesias románicas. ¿Quién entra en un edificio romano o en un edificio tardo-antiguo? No los tenemos. Y en cambio románicos sí que tenemos. Y cientos. Aunque luego hablaremos un poco de números. Así que esa mirada en perspectiva, o sea, una visión que conjuntara el total del reino de Pamplona más las visiones particulares de cada obra, de cada edificio, por fortuna para Navarra, ya fue planteada desde el año 1936, desde el libro de Biurrún sobre el arte románico en Navarra. Era un libro basado en una cronología y en un estilo. Y además organizado por órdenes religiosas, pero conforme al estilo de las órdenes religiosas. Era una visión heredada del siglo XIX y que se ha mantenido hasta los años 70, más o menos 70-80 en general en la historia del arte. El predominio de la preocupación por el estilo, el predominio por la preocupación por la autoría, el predominio por la preocupación por la filiación. Eso es, por así decir, la historia del arte tradicional, convencional, que seguimos haciendo. En el 67, Lojendio planteó una nueva visión. Pero él no pensó cómo tenía que organizar su visión del románico navarro, porque la visión venía marcada por una colección. En Francia se estaba haciendo una colección de arte románico centrada en lugares, en obras singulares, no en planteamientos cronológicos generales. Aunque luego las iglesias, claro, se ordenaban en principio por espacio, o sea, por geografía y por cronología, o mejor, primero por cronología y luego por geografía. Y un planteamiento más o menos en esta línea, un planteamiento más o menos tradicional, lo encontramos también en el arte mediano navarro de Uranga y Íñiguez del año 73, con un matiz. Aquí, en muchos casos, los capítulos son tipológicos. Tipologías arquitectónicas. Era arquitecto Íñiguez. Entonces, su visión era la propia de los arquitectos que venían haciendo historia de la arquitectura por los elementos y los monumentos. Es una expresión utilizada ya en Inglaterra, en libros muy famosos del siglo XIX. En esta época, y estoy hablando de la visión que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX, se recalcó especialmente la importancia del Camino de Santiago. En el Atlas de Navarra, ahí lo tienen en imagen, se marcaban los edificios románicos y también se marcaba el Camino de Santiago. Pero, en realidad, basta con observar ese mapa para darnos cuenta que el Camino de Santiago no fue tan importante para el desarrollo del románico. Tiene una importancia limitada. Desde luego que fue importante por la prosperidad general de la época y por la prosperidad que implicaba estar en el Camino de Santiago y por las infraestructuras. Pero, probablemente, los historiadores exaltaron demasiado el papel que había jugado el Camino de Santiago hasta el punto de hablar del románico del Camino de Santiago para definir el románico pleno en la península y en Navarra también. Y, por ahí, esa parte de considerarlo el factor fundamental del desarrollo del románico pleno es la que ha provocado un sesgo, una mirada equivocada a la hora de entender el desarrollo del románico. Esta visión del Camino de Santiago y del estilo y de la búsqueda de la autoría ha sido sustituida en las últimas décadas por una visión cada vez más compleja. Podríamos decir que hay una complejización del conocimiento del arte románico, del arte medieval en general. Cada vez nos preguntamos por más cosas distintas de las cuestiones de estilo, de autoría y de filiación. Sin abandonar esas cuestiones de estilo, autoría y filiación porque si no tenemos una cronología, si no tenemos una filiación, si no tenemos los datos, si no estamos convencidos de los datos básicos del conocimiento del edificio o de la obra, no podemos construir nada más y hay veces que se construye demasiado en el aire. Se hace una historia a partir de conjetura sobre conjetura y la conjetura en el primer nivel aguanta, pero sacar conclusiones tomando como base, no hechos, sino conjeturas, ya es bastante más arriesgado. Esta prioridad de cuestiones estilísticas y cronológicas llevó a organizar el románico en tres fases. Primer románico, románico pleno, románico de transición, se llamaba entonces, y a preocuparse por la filiación. El románico de Navarra venía de dónde, de Jaca, venía de Languedoc, venía de Aragón, venía de Galicia, de dónde venía, ¿no? Y por las cuestiones del atribucionismo, intentar poner nombres. Esteban, todos ustedes aficionados al románico habrán oído hablar de maestro Esteban. ¿Quién es Esteban? Esteban es una figura creada por Gómez Moreno a partir de unos datos publicados aquí en Navarra en los años 20 y que llegó a construir una personalidad como hipótesis por parte de Gómez Moreno que luego fue tomada como si fuese una verdad cierta. Y a Esteban se le hizo arquitecto, escultor, que no paró el hombre de trabajar por todo el camino de Santiago y también por otros lugares. Y sin parar, sin parar. Y siempre él haciéndolo todo. Bien, pues esta visión que había del románico, de Navarra, siguiendo estas pautas que les he comentado, cambió, a mi entender, de manera radical cuando se descubrió la cimentación de la Catedral de Pamplona en la excavación de los años 90. Eso fue un dato importantísimo porque despertó nuevas preguntas. Si la pregunta antes era, bueno, ¿qué había hecho Esteban, escultor, trabajando por un sitio o por otro? ¿Dónde había trabajado primero? ¿En León o luego en Toulouse? ¿O en Santiago de Compostela? ¿O en Pamplona? ¿Qué había hecho aquí el capitel de los aves que se pican las patas? ¿O qué es lo que había esculpido él? Y en este momento, cuando salió la Catedral, nos dimos cuenta de otra cosa. A ver, hemos pensado en la conexión escultórica, pero ¿qué hay de la arquitectura? Si Esteban era algo, era el jefe. No sabemos si el jefe esculpía, pero que probablemente el jefe tomó las decisiones de cómo iba a ser la planta de la iglesia de la Catedral de Pamplona, pues es lo más probable. Y entonces, claro, vinieron las preguntas. ¿Se parece la Catedral de Pamplona a Santiago? Y sí, se parece. ¿Recuerdan que uno de los rasgos más llamativos en la planta es que la capilla mayor es poligonal por el exterior y semicircular en el interior? Y resulta que en Santiago de Compostela tenemos combinación de semicírculos y polígonos en las capillas absidales. Bien. Pero más importante, la capilla mayor de Santiago, cuando uno sube a la tribuna, se da cuenta de que es poligonal por el exterior y semicircular por el interior. O sea que, a una escala de monumentalización muy inferior, en Pamplona se siguió una manera de diseñar un edificio que estaba en Santiago de Compostela. Ah, pero es que entonces en Iratxe también tenemos la cabecera así. Ah, ¿podrá haber más relaciones con la Catedral de Santiago de Compostela? Pues mira, en Iratxe hay óculos y ventanas. ¿Oculos y ventanas? ¿Eso es normal en el románico? Si no nos lo preguntamos, no lo podemos saber. No es tan normal, pero está en Santiago de Compostela y está en San Sagrán de Toulouse también. ¿Cómo llegaron a Iratxe? Probablemente porque se construyeron en la Catedral de Pamplona. No podemos tener la certeza, pero es lo más probable. Y en Santiago también tenemos combinación de ventanas con arcos ciegos por todas partes. Y en Iratxe tenemos ventanas y arcos ciegos combinados. Pero es que también tenemos óculos y ventanas en Sangüesa. Y también tenemos combinación de vanos de arcos ciegos y ventanas en Sangüesa. Pero es que en Sangüesa, además de esa combinación de óculos y ventanas, resulta que tenemos que esta arquería apea en capiteles sobre columnas dobles. Como en Ujue. Anda. ¿Y entonces de dónde viene esto? ¿De Santiago o no? ¿De la Catedral? Nunca lo podremos saber. Pero nos tiene que extrañar que quien construye Sangüesa se preocupara, se inspirara a la vez en Pamplona y en Ujue? No. Porque eran dos edificios importantes de la época. Aquí tienen el interior de Sangüesa con combinación de ventanas y arcos ciegos. Y más. Pues vamos a mirar más. Vamos a mirar más edificios. San Martín de Unx. No. Aquí no está Pamplona porque el exterior es semicircular. Pues no. Habrá que ir a San Martín de Unx y ver que el exterior no es semicircular, que es poligonal. Que quien dibujó la planta lo dibujó semicircular porque le pareció lo más normal y no estaba delante del edificio cuando lo hizo. Si no, lo normal es que el románico sea así, pues lo vamos a dibujar así. Y en San Martín de Unx otra vez. Las columnas dobles con los capiteles dobles. Y, bueno, hemos visto en San Huesa, San Martín de Unx, en Irache y en otros lugares. Pues en Zamarce también tenemos combinaciones de arcos ciegos y ventanas. Y podemos pensar, no, es muy común y es verdad, es muy común. No podemos estar seguros de que necesariamente se hubiera inspirado en la Catedral de Pamplona. Pero tenemos que tener en cuenta que posiblemente la Catedral de Pamplona fue así. y que siendo Zamarce una decanía de la Catedral de Pamplona, es muy probable que se tuviese en cuenta la Catedral para el edificio. ¿Y qué más? La portada de platerías en Santiago tiene dos vanos, cada uno con tres columnas, aunque luego haya una común en el centro. pues qué curioso, qué abundancia hay de portadas con tres columnas y tres arquivoltas en el entorno de Pamplona. En otros sitios son con dos columnas, en otros sitios es con una columna. No podemos estar seguros de que venga de la Catedral, pero es una hipótesis a tener en cuenta. Y además de la Catedral de Pamplona, el catálogo monumental puso a nuestra disposición el conocimiento de cientos de edificios. Edificios que, si no estuviera el catálogo, no sabríamos que existían, porque no somos como biurrum, no nos pateamos todos o no mandamos una encuesta a todos los párrocos a que nos contesten diciendo cómo es su iglesia. Así que el catálogo y la Catedral de Pamplona y los estudios que se hicieron a continuación llevaron a un planteamiento renovador, que es el del libro dirigido por Clara, por la doctora Fernández Ladreda, que está aquí y que se publicó en el año 2002. Con una ordenación de generalidades, cronología sin géneros, cronología con géneros y géneros diferenciados. Un planteamiento, por así decir, más rico que los planteamientos que había antes. Y vino la exposición de la Edad de un Reino que llevó a repensar algunas cosas en contextos más amplios, porque cuando uno mira exclusivamente lo suyo, a veces no tiene en cuenta fuentes de información que puede haber fuera. Y vinieron una serie de libros interesantísimos, el de Carlos Martínez Álava, que el otro día estuvo aquí hablando de prerrománico, un libro importantísimo para una fase fundamental, que es la de la arquitectura en la segunda mitad del XII y comienzos del XIII, uno de los grandes problemas planteados desde el siglo XIX, la relevancia de la bóveda de crucería. Pero no solo eso, muchísimas otras cuestiones. Más luego, una serie de estudios como puede ser el descubrimiento de los palacios románicos, que resulta que tenemos más palacios románicos en Navarra que nadie, de dimensiones grandes. Desde luego, en la península no hay tal número. Y la enciclopedia del románico, que es otra obra encargada desde fuera y que tiene un planteamiento, por así decir, ajeno a una evolución histórica, porque es un planteamiento de enciclopedia, o sea, que están las iglesias por pueblos. Puede haber una introducción, un panorama general, pero el libro en general no te conduce a entender cómo se desarrolla el románico. Y después de 1.600 páginas ¿está todo dicho sobre el románico? Pues evidentemente no. Las restauraciones, como decía César Ebrandi, son un momento privilegiado para la reflexión sobre la producción artística. Y eso es lo que ha pasado también en el románico. En las restauraciones de edificios como San Saturnino de Artajona, San Pedro de la Rúa, Ujue y otros, muchos otros y otros aquí unos cuantos conforme los que tenía más a mano, básicamente. Pero otros también. Esas restauraciones han permitido en ocasiones excavaciones. Excavaciones que nos aportan cosas absolutamente desconocidas. Por ejemplo, la iglesia que había antes de San Saturnino de Artajona, la primera iglesia románica de San Saturnino de Artajona, con una tipología un tanto inesperada para esas fechas. O en Santa María de Ujue, que confiábamos en que saliese otra cosa y salió lo que salió, porque en las excavaciones sale lo que quiere. También a veces hemos confiado a veces que saliesen más capiteles de la Catedral de Pamplona y no salían, no salían y de repente, ya veremos luego, salieron tres capiteles donde no se esperaba que saliesen los capiteles. y cuando esas excavaciones se publican y por eso hay que celebrar la que se haya publicado finalmente las conclusiones acerca de la excavación de la Catedral de Pamplona, pues podemos hacer nuevas preguntas, tenemos nuevas respuestas a partir de esas mismas excavaciones y en cuanto oímos que se está haciendo alguna excavación, pues ahí estamos atentos a ver qué es lo que pasa. Cuando se publique Irache, pues estará muy bien, se ha publicado parcialmente, pero todavía falta y nos enteraremos un poco más de ese primer románico que desconocemos bastante en Navarra. Además de estos conocimientos a través de restauraciones, también se ha habido descubrimientos de documentación. Personalmente he escogido este porque me afecta mucho. Yo estudié Torres del Río y no sabíamos quién hizo Torres del Río y de repente en el año 2013 publican un libro en La Rioja sobre San Juan de Acre en Navarrete y en un documento del siglo XIV resulta que un señor dice que sabían que doña María Ramírez y Elvira Ramírez y Teresa Ramírez que fueron hermanas que hicieron sendos hospitales María Ramírez hizo el suyo en Navarrete y las otras una hizo el hospital de Bargota y la otra el hospital de Torres y el hospital de Bargota sabemos de cuándo es y son estas fechas y sabemos que las hermanas Ramírez estaban viviendo en los años finales del XII y los primeros años del XIII y de una manera insospechada tenemos una pista para proponer una hipótesis muy valiosa ¿quién encargó Torres del Río? Además ¿quién encargó Bargota que se está excavando? y esperamos a ver si aparecen más restos más significativos y más monumentales de lo que ha aparecido hasta ahora y luego cuando se publique y luego nos da respuesta también a otra pregunta Torres del Río la forma tan peculiar que tiene Torres del Río responde a una intención del promotor de la promotora en este caso o responde a una intención de la orden con un caso no podemos dar respuesta pero si empezamos a sumar y cogemos perspectiva y vemos estudio comparativo que sucede en toda la península nos damos cuenta de que la orden de San Juan de Jerusalén raras veces por ella misma encarga edificios muy monumentales porque las encomiendas de la orden de San Juan de Jerusalén servían para mandar dinero a Tierra Santa no para construir grandes iglesias así que cuando tenemos una gran iglesia en un porcentaje importante vemos que la podemos asignar a alguien y ese alguien puede ser una comunidad parroquial floreciente o pueden ser unos individuos la Magdalena de Zamora por ejemplo comunidad parroquial floreciente Santa María de Sangüesa Porto Marín intenciones particulares San Juan de Duero en Soria o sea que lo más probable es que Torres del Río la forma que tiene no obedezca a un deseo de alguien de la orden de San Juan sino más bien a un deseo de la dama que lo encargó pero es hipotético claro mirando el detalle ¿qué hacemos ahora? ¿qué seguimos haciendo? pues combinar estos dos tipos de miradas la mirada muy cercana y la mirada en perspectiva mirada muy cercana nos preocupamos por los aparejos por ejemplo en Leire ya sabemos que Leire tiene un aparejo impresionante ustedes un día van con el metro y se ponen a medir se van a encontrar que hay sillares algunos de 60 centímetros de altura una burrada pero no solo eso cuando miramos ya con más detalle nos encontramos con que hay hiladas combinadas miren esta hilada comienza tiene el lecho a esta altura pero esta parte termina ahí y en cambio este sillar termina a esta altura y ahí en medio meten una llave encima colocan otro sillar que también termina a una altura distinta de esta y meten otra llave y luego dos hiladas y un nuevo lecho a una nueva altura y ahí un sillar engatillado un modo de construir que según Quimpel corresponde al primer estadio del románico el segundo estadio ya con todas las los asentamientos horizontales todas las hiladas horizontales más o menos perfectas bueno pues este sistema resulta que está en la catedral de Jaca y no sólo en la catedral de Jaca está en Santa María de Santa Cruz de las Heros y está en otros edificios del románico aragonés pero que son edificios posteriores a Leire y este aparejo no es el frecuente en el sur de Francia de donde de donde vinieron artistas que trabajaron en Jaca probablemente es un aparejo de tradición local que se mantuvo hasta comienzos del siglo XII así que si nos encontramos porque lo tenemos en Jaca a finales hacia los años 90 1090 y lo tenemos en los edificios que siguen a Jaca y ya nos ponemos hacia 1100 o sea que si encontramos un aparejo de este tipo antiguo anterior al aparejo mediano típico del románico pleno no hemos de pensar necesariamente que es un edificio prerrománico sino que es una perduración de una tecnología constructiva y eso pasa en Lizaberría salió el otro día a mi entender a mi entender Lizaberría es un edificio impresionante aquí ven distintos como primero no se veía nada los que han estado en Lizaberría saben prestaban todas las zarzas se veía muy poco luego lo limpiaron y luego lo dejaron así poco a poco hasta su estado actual que merece una visita y nos encontramos aquí unos aparejos fabulosos fabulosos no porque sean el típico aparejo del románico pleno sino justamente porque se apartan del aparejo del románico pleno pero con un esfuerzo inaudito esto no son no es el aparejo lombardo había un deseo de monumentalizar distinto del que hay en las iglesias de tradición lombarda y hemos visto el aparejo de Leire que va hacia Ujue hacia Jaca y ahora vemos como las fórmulas de Jaca de Leire que va hacia Jaca y ahora vemos como las fórmulas de Jaca llegan a Ujue porque no solo es que el aparejo tenga que ver con Ujue o los capiteles tengan que ver con Ujue en esta degradación máxima de la que hablaba Durliat sino que la cabecera de Ujue responde al modo como fue planificada la cabecera de Jaca que hoy sabemos como era en origen no como se pensaba hace años y más todavía estos quiebros extraños que hay por aquí corresponden a una manera de tratar las monturas que está en Jaca y que está en edificios derivados de Jaca como en Iguacel mirada cercana mirada cercana cuando arreglaron sanearon el jardín de la de la catedral del arcedianato de la zona del arcedianato excavaron y pudimos se pudo ver la cimentación de este edificio y se ve que la cimentación incluye la portada pero una portada en resalte no corresponde ni a un prerrománico ni a un primer románico una portada en resalte que luego cuenta con columnas como estamos viendo es pleno románico luego este aparejo que se pensó para que tuviese una portada no se talla en el siglo X o a comienzos del XI o no se asienta mejor sino que se construye cuando está llegando el románico pleno la mirada cercana nos da cronología para un edificio que aparentemente parece más antiguo si solo tomamos en consideración algunos aspectos mirada cercana que ha permitido reconocer la enfermería de la catedral de Pamplona que ha permitido reconocer que todavía tenemos hoy un uso de una escalera románica que está metido en la catedral gótica que tenemos fragmentos de muro que ya se conocían que se pueden ver desde el sobreclaustro de muro románico mira aquí ya se me ha hecho la gracia no sé por qué mi ordenador hay veces que me cambian las imágenes el solo y a la vez mirada alejada esa mirada en perspectiva que por ejemplo lleva a preguntarse por uno de los diseños más fabulosos del urbanismo europeo del entorno de 1100 que es el Burgo de San Saturnino entonces ¿quién pudo trazar un plano así? es mucho más rico que el de Puente la Reina que lo ponemos en todos los ejemplos como urbanismo románico Puente la Reina y es verdad Santo Domingo de la Calzada y es verdad pero no alcanzan el nivel de complejidad de adaptación al terreno perfectamente medido perfectamente pensado para que al comienzo de la calle principal haya un pozo al final de la otra calle de la misma calle haya otro pozo que las dos iglesias estén por fuera de las calles donde van a estar los casales los solares para las casas ¿quién pudo hacer esto? pues probablemente Maestro Esteban porque ¿quién había aquí que manejase geometría aplicada al terreno con un nivel de calidad como el que tenemos aquí? Miran ustedes los ángulos y los ángulos son los mismos esto no es casual es una manera de hacer urbanismo con tridentes de entrada que existió en el mundo romano los hexágonos también existieron en el mundo romano pero como ven es un hexágono irregular porque se acomoda a los barrancos el barranco de la cuesta de Santo Domingo y el barranco de la avenida de Quipuzcoa como se llame no sé cómo se llama la zona de Recoletas creo que es todavía prolongación de la avenida de Quipuzcoa no sé cómo se llamará bien ahí había unos barrancos y se está acomodando al terreno perfectamente y hacia el otro lado también y cierran mirada un poco alejada el tópico de los monasterios a la manera benedictina con su orden de iglesia claustro y todas las dependencias alrededor del claustro no es el único modelo de recinto de órdenes religiosas Julia Baldó hace unos años nos mostró hace poco 2013 nos ha mostrado cómo todavía hoy podemos ver recintos de las órdenes de Tierra Santa en Navarra y también en otros lugares pero claro no tienen el orden la regularidad pero es una disposición de origen románico y revisión documental nos proporciona más preocupaciones que había en la época por ejemplo el interés por monumentalizar el lugar de enterramiento si en el entorno de 1100 muy pocas personas podían encargar obras importantes pensando en arquitectura que fuesen a servir para el beneficio de su alma en cambio la prosperidad del siglo XII hace que en la segunda mitad del siglo XII sean muchas más las personas a veces se unían formando cofradías y en otros casos eran particulares que hay detrás del claustro de San Pedro de la Rúa el deseo de un ámbito de enterramiento privilegiado y se construye un claustro en un edificio que en principio no tenía por qué tener claustro y además otros documentos nos dicen que en esta época en la segunda mitad del siglo XII se predica que la limosna que va a obtener más beneficios espirituales es la limosna que se entrega para la construcción de iglesias y eso lo dice un obispo de Pamplona de modo que los habitantes del siglo XII en su manera de entender el mundo y su vida en el mundo se plantean a ver para mi salvación ¿qué es lo mejor que puedo hacer? pues entre otras cosas construir iglesias así que a la prosperidad se une la intención hay prosperidad porque el siglo XII es un siglo el XI, el XII, el XIII como saben es una una continua una continua expansión de Occidente y esos dinero lo dedican en parte a construir edificios por eso tenemos un paisaje monumental románico no porque se hiciera alguna catedral o algún monasterio sino porque todo el mundo aceptó la idea de que era bueno construir iglesias para ellos y para su futuro en el más allá y dentro de esta visión tenemos documentos que nos hablan del papel de la mujer y efectivamente las mujeres estuvieron detrás de construcciones de finalidad funeraria hubo un caso muy famoso que es el de Cofín la casa nova de Cofín en Milagro le prohibieron prohibieron a la gente el rey declaró que si alguien si los nobles se enterraban ahí en una iglesia sanjuanista si los nobles se entregaban ahí iban a perder todos los beneficios y si los ricos agricultores se enterraban ahí no iban a poder legar a sus herederos era un peligro que la gente se enterrase en las iglesias que ellos mismos estaban promocionando en vez de en la catedral en los principales monasterios era un peligro para la catedral y los grandes monasterios no para los demás claro o sea que había un movimiento general de este deseo de construir nuevos edificios para enterrarse allí se detectó ese problema y actuaron y quien había detrás de esa iniciativa en muchos casos mujeres como estamos viendo así que ya podemos con todo lo que conocíamos antes del románico más las preguntas nuevas que nos estamos formulando porque si ven nos estamos preguntando por los porqués por las intenciones por para qué se construye podemos diseñar y entender un poco mejor cómo se creó progresivamente el paisaje monumental románico es cierto que en la iniciativa inicial tenemos monjes y reyes el caso de Leire por ejemplo tenemos nobles damas ya en estas fechas el caso de Elizabeth Ría el rey de nuevo en un juez una reina en el puente de Puente la reina que es la obra de ingeniería más arriesgada que se construye en el románico no hay un arco con tanta luz en el todo románico en Navarra y tampoco es que haya muchos en Francia tenemos luces de estas dimensiones pero en España no tenemos muchas luces como las del puente de Puente la reina y es una mujer de nuevo la catedral de Pamplona y luego a partir de ahí ya empezamos a ver cómo la iniciativa va permeando toda la sociedad monasterios de segundo nivel prioratos decanías de la catedral de Pamplona más nobles y enseguida comunidades parroquiales esto que parece un caos tiene sentido pero tiene un sentido que nos muestra las filiaciones de los edificios podemos reconstruir filiaciones durante cinco o seis generaciones ¿qué significa esto? podemos ver un motivo que aparece en una determinada iglesia ese motivo inspira a otra iglesia la versión de ese motivo o de otro distinto que está en la segunda iglesia inspira a otro y si se ven las flechas en vez de ir de arriba hacia abajo van de abajo hacia arriba porque es el cambio que también ha sido muy importante en los últimos años el cambio de perspectiva acerca de las influencias entre comillas como decía Borges son los seguidores los que crean a sus antecesores si Shakespeare inspiró a muchos escritores posteriores no es porque hubiese unas miasmas de Shakespeare por ahí que impregnaran a los escritores en el momento de escribir sino porque los escritores admiraban a Shakespeare y querían algo en esa línea cuando se copia la catedral de Pamplona por ejemplo en Irache es porque la monumentalización de Pamplona es admirada o bien por el promotor o bien por el arquitecto de Irache pero es que luego cuando se construye Yarte que es un priorato de Irache el arquitecto de Yarte se inspira en Irache y como les digo así podemos establecer en ocasiones secuencias de cinco o de seis iglesias que están conectadas cada vez a niveles que como les digo van permeando la totalidad de la sociedad y vemos el protagonismo de las órdenes religiosas en un primer momento y en momentos posteriores porque también en el Tardo Románico en la segunda mitad del XII las órdenes religiosas son fundamentales el Císter pero también San Juan de Jerusalén por ejemplo ya les he explicado un poco el papel de los nobles San Adrián de Badoluengo Fortun Garces Cajal un particular que construye un edificio siguiendo la tradición de las iglesias propias pero también la colaboración en este paisaje monumental de los parroquianos San Pedro de la Rúa que empiezan proyectando un edificio de nave única con una cabecera con tres ábsides que se abren en la propia capilla mayor a la manera occitana y que luego cuando construyen San Miguel de Estella parece esto es la la historia que yo me he montado yo creo que ven San Miguel y dicen vamos a ser menos San Miguel cinco capillas tres naves nosotros sí nave única pero vamos y añaden dos ábsides laterales que están añadidos al proyecto inicial no estaban en el proyecto inicial y bajando al otro lado totalmente las comunidades más pobres pueblos de la España vaciada que todavía están a punto de vaciarse en Urraúl en sitios digo Urraúl como si fuese el fin del mundo bueno hay que ir a Urraúl es muy bonito pero no queda de camino para ningún sitio pues también construyen pequeñas iglesias y hacen su portadita su portadita que a través de las sucesivas inspiraciones podemos conectar con los grandes edificios no tengo tiempo para hablar de esto edificios funerarios Torres del Río el Espíritu Santo e incluso por debajo de esas iglesias de Aristu o de otras que son iglesias de poblaciones muy pequeñas todavía había otro nivel de construcción más elemental plantas que son un rectángulo y nada más plantas de aldeas que a lo largo de la historia han tenido población y la han perdido la han vuelto a tener y la han vuelto a perder y hoy actualmente normalmente casi todas están abandonadas esas poblaciones tan pequeñas no han tenido ni medios ni intención a lo largo de 800 años de construir nada más que cuatro paredes y un techo y no podemos darles fecha porque no hay ningún elemento que nos permita darles fecha habría posibilidades pero bueno sería caro así que la creación del paisaje monumental románico parte como estamos viendo de una intención que se difunde por toda la sociedad es toda la sociedad la que en generaciones sucesivas va sintiendo el deseo de construir edificios y tienen que elegir qué tipo de edificio van a hacer si tendrá una nave si tendrá tres naves qué tamaño tendrá cómo será la cabecera y existen todas las variantes en las que no me puedo detener tienen que decidir cómo se va a circular dónde estarán las puertas dónde estarán las ventanas tienen que decidir si habrá o no habrá una torre dónde colocarán la torre o si les bastará con una espadaña tienen que decidir si habrá o no habrá cripta tienen que decidir si habrá o no habrá pórtico pero por ejemplo la preocupación de la cripta y el pórtico no es una preocupación común a todo el mundo las criptas románicas navarras están tirando hacia Leire los pórticos están tirando entre Pamplona y San Miguel de Aralar y en Leire tenemos una gran cripta y en San Miguel de Aralar tenemos un gran pórtico en otros lugares ni se planteaban o por lo menos no nos han llegado que construyeran pórticos o que construyeran criptas o sea que está la cuestión de la cultura visual lo que ellos han visto el deseo de emulación y como les digo a distintos niveles desde el nivel más alto un gran monasterio o una catedral hasta el nivel más bajo pero pasando por niveles intermedios que tenían capacidad económica un barrio rico como era la iglesia románica de San Saturnino de Pamplona no lo sabemos pero la de San Nicolás es una gran iglesia y en otros lugares irán ustedes mirando y pensando ¿dónde tenemos edificios con tres naves en el románico navarro? pues sí las abadías o sea los monasterios principales y las parroquias urbanas las parroquias urbanas donde había medios económicos y además tenía que caber gente en el edificio entonces deciden una manera de construir tienen que decidir también qué materiales van a emplear cuáles serán los elementos constructivos cómo tratarán esos materiales tienen que decidir también si incorporarán o no incorporarán figuración si habrá portadas si habrá capiteles en algún sitio y tienen que decidir si su edificio incorpora una identidad si por ejemplo una abadía cisterciense incorpora en su propia arquitectura algo relacionado no con el cister en general sino con su abadía madre y tenemos edificios en los que aparece un elemento de esas características o bien tienen que manifestar una espiritualidad a través de la arquitectura o bien quieren autoafirmarse como comunidad o bien puede ser la identidad de un individuo la que lleve a que un edificio tenga una determinada forma y con todo eso se constituye un paisaje monumental del que nos ha llegado un porcentaje muy pequeño en época románica serían miles hoy no llegan a 200 en torno a 150 los edificios que tienen elementos significativos como para escribirlos a época románica pero hay muchos más del entorno lo que decimos el entorno de 1200 habrá otros tantos o más del entorno de 1200 a los que no se les ha dado cronología pero son los restos todavía y que conforman el paisaje monumental que seguimos viviendo muchas gracias aplausos 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 aplausos